Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UC Deportes. Sporting Cristal está listo y preparado para enfrentar este miércoles a Arsenal de Sarandí por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los cerveceros en condición de visitante intentarán asegurar el pase a cuartos cuando el balón empiece a rodar en el Estadio Julio Humberto Grondona desde las 5 y 15 de la tarde hora peruana. En el partido de ida, los bajopontinos se quedaron con el triunfo tras imponerse 2-1 sobre el final del encuentro. El plantel de Allianz Lima se encuentra con la moral al tope, luego de vencer 4-1 a Ayacucho FC en el arranque de la fase 2 de la Liga 1, donde la figura de este encuentro fue el argentino Hernán Barcos al realizar tres asistencias. Su labor fue destacada por su compañero Jairo Concha. Muy buenas las asistencias que metió Hernán. Y bueno, desde mi función, bien, porque como te digo, yo de volante interior tengo a alguien referenciado arriba para poder entregar el balón y de paso hacer paredes o si él está fuera del área, yo ocupar su lugar como se vio en el gol que hice. Y bueno, todo eso es a beneficio del equipo. El mediocampista que aportó con un tanto para el triunfo sobre los zorros se refirió al buen momento que viene atravesando con la camiseta blanquiazul. Volver con goles es obvio satisfactorio para uno, pero sobre todo para el bien del equipo. Y bueno, la jugada del gol, claro, claro que se trabaja. El profe nos dice que los volantes interiores tenemos que llegar al área y bueno, en este caso Hernán se recogió y yo ocupé el espacio del 9 y bueno, gracias a Dios pude convertir, ¿no? Demostrando su profesionalismo y compromiso, Renato Tapia recortó sus días de vacaciones y se integró a los entrenamientos con Celta de Vigo en Marbella de cara a una nueva temporada de la Liga Española. El mediocampista peruano estuvo a las órdenes del comando técnico del elenco gallego realizando trabajos regenerativos, pues como se recuerda, se retiró lesionado del partido que sostuvo ante Colombia en la Copa América. Según reveló el medio Sport Italia, en defensa del atalante Cristian Romero despertó el interés del presidente del Barcelona, Joan Laporta. El cuti recientemente se consagró campeón con la selección argentina en la Copa América. Desde la propia institución de la Serie A, ya han reconocido el deseo de muchas escuadras por hacerse con los servicios del albiceleste, entre ellas los blaugranas. El valor del argentino en el mercado es de 35 millones de euros, según Transfer Market, aunque se estima que el Atalanta no permitirá su partida por menos de 60 millones.